Hola muy bien todos, soy de SaciCon, ya que vamos a ver este nuevo video de Alice & Mars Retouros En el anterior video pasamos saltando, conseguimos la navaja, bueno, un cuchillo jamonero de la metreadora, y bueno, hemos aprendido a matar bichos y de todo A ver, os dije que terminaban este gallito porque me gustaría hacerlo este gallito, creo que va a ser larguito Dado que esto, yo no sigo bueno haciendo esto, no, no soy nada bueno, así que creo que va a costar un pelín Así que bueno, a ver, por aquí tenemos alguna bajada o algo para subirnos para allá Y hay un pensamiento de esos, recuerdo Si utilizamos eso para allá, podríamos llegar No, no, no Nooo Wouah Va a ver Se veet No, soy Cadá autor No, mi la concia, yo no, mi la concia pero no Vale por ahí Llego bien. Vale, joder, que no. Vale, no. ¿Está bien desde aquí? Vale, yo creo que ese no lo había podido conseguir por ahora. Voy a ir directamente. Indica que tengo que ir. Es que me sabe mal dejar de ser el acuerdo ahí, pero bueno. No, pues nada, no me lo hagáis fácil. ¿Esa quién es? No. 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 ¿Dónde salen tantos bichos? Vale Vives sin llamar el resto Esto como si tu vida dependerá de ello Es así recoge todos los párfiles para evitar que llegues antes del tiempo a las puertas del paraíso Mis amigos los usarán como dientes vestidos Para la sensación de tus armas ¿Qué? ¡Ah, para esto sirve los dientes! ¡Ay, qué chulo! Pues mira, subir esta A ver, pues sí El sombrerero siempre ha odiado los fallos mecánicos Este desastre será obra suya O su epitafio Pues hay que cogerlos todos A ver A ver A ver Luego me ponen a mí esto Para algo Luego me lo ponen a mí esto Luego me lo ponen a mí esto Para algo Solo me ponen a mí aquí Yo creo que la invitación Bueno, pues llegamos No hay nada por ahí, vale. Tiene pinta de chungo. Muy Kulacapiroi. Ya, macho lo miro. ¡Suscríbete! 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 Ahí se puede esquivar los ataques del enemigo Implicado, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡BIEEEEN! Es pues si que ha costado eh No me jodas que va a haber Joder Vale, vale, vale Yo cuando lo pillas a tranquillo Es un super fácil A ver que hay aquí Vale, aquí por aquí es otro por donde hay que ir, ¿no? Vale, pues espérate Voy a mirar esto un poco Hay que ir por donde hemos venido Vale Vale, voy a ver si... No No Vale Pues nos vamos a ir ¿El rey? ¿El rey? Espérate que me está molestando ahí el latón, ¿sabéis? Bueno Vale 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 Por ahí no Por ahí será... Ah, pero voy a mirar... No, no se puede, vale Perdido sin saber a dónde ir Perdido sin saber a dónde ir Prueba a encogerte Y... Prueba a encogerte allí donde crezcan los... Dos... Altra Ah... O sea, pistas... Me sirven para eso Encojete... En... Y tu contrasentido, reveara... Vistas y caminos ocultos Podría haber ocurrido de esa forma, Alice... ¿Te acuerdas del pobre señor Cook? Murió ¿Verdad? El doctor Wilson niega la combustión espontánea Pero yo... Confío en el señor Dickens Rompemos estas... Vale No está mal hecho, eh... Eso sería lo que viene siendo el castillo de la reina... Seguro... Vale... Vale... Y... ¿Nada? ¿Nada? No podemos con ese... ¡Uuy! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Bueno, pero el de allí ya lo tengo hecho, ¿no? Uy, esto se me ha roto, pero vamos. Como que no queremos eso, me ha roto. Ah, y viene eso. Me voy a esperar algo más épico, pero vale. No me parece. Me parece un poco raro, eso sí. Territorio del sombrerero. El territorio del sombrerero. Casi como lo recordaba. Las apariencias, como muy bien sabes, pueden ser engañosas, Alice. Han cambiado muchas cosas desde tu última visita. El Dr. Bombi asegura que el cambio es constructivo, que lo diferente es bueno. Lo diferente no es ni bueno ni malo. Simplemente no es lo mismo. Encuentra al sombrerero, Alice. Él sabe más acerca de lo diferente que tú. Pero, ¿sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo? Así que, haciendo amigos, Alice, a veces eres muy letal y estás más confusa que nunca. Hasta ahora me las he arreglado sin ti, gato. Vuelve a esa casucha a la que llamas hogar. Te llamaré si te necesito. Predeciblemente imprudente. No es cuestión de sí, Alice. Se trata de cuando. Bien, agárrate y como se suele decir, tírate al pico. Muy típico. ¿En serio? Es con la tía para descubrir pistas y caminos ocultos. Ya, eso ya lo hago. A la protección de las narices. He hecho entradas más elegantes. Debería dar gracias porque no tengo nada roto. Básicamente. Tendrías que girar las válvulas para activar algunos respiraderos. Ah, los respiraderos son buenos. Ok. Dentro de respiraderos, pues hacer girar Alice. Vale. Para salir de una respiraderos, puse a una espaciadora y aléjate sin más. Vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. Otra vez. Hay que ir poco a poco, mira. Lizzie, ¿te acuerdas cuando una ráfaga de vapor te levantó el vestido hasta el cuello? Fue justo al salir de Harrods. Menos mal que acababa de lavar tu ropa interior. No tengo culpa. Vamos. Esa madre se puede controlar un pelín cada vez. Un pelín yo, ¿verdad? Te voy a reventar. Ojalá. Ya queda. Vale. Hay auto que la tiene arriba. Pero bueno, si hay ella con él. Vale. Buah. ¿Qué va a ser? ¿Qué es? Vale. Yo no tengo nada, ¿no? No tengo nada. No tengo nada. No te dejes tranquilo 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 Perfecto No hay nada 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 entretiene me gusta sí bueno chicos y chicas favoritos les ha gustado